Si no tiene club, después de salir de Emelec, donde jugó su último partido. Emelec lo quería retener, ¿no? Sí. Pero su agente... ¡Guau, guaupa! ¿Qué pasó? Pase al arquero, digo. Pase al arquero, cobra Pericles Cortés, yo no sé. Yo no sé si hay pase real. Y me deja dudas, porque hay un jugador en el medio que decide no jugar la pelota o pifiarle. Entonces el primero, el que toca la pelota hacia atrás, no tiene intención de jugar la pelota al arquero. A ver. No, no. No, no, no. No es el espíritu de la regla. Esto es para evitar que pierdan tiempo. Y hay diferentes cuestiones que el árbitro debe considerar. Esto no es un pase sin trazo. Le pifió a Guaua. Le pifió a Guaua y el arquero la tomó. Ninguno lo hace tan infracción. No coincido para nada en el árbitro. ¡El remate! Tapó Rifle Drey. Bien por Esteban Drey. Otra vez el intento pelota al área, sale Drey.